Hola a todos Desde acá de Corea Quiero grabar un video Sobre una canción Que le compuse a mi hermano Jairo Esta canción Se llama Alma Inmortal Como sabemos nuestro Hermano pasó al mundo espiritual Y no está físicamente Pero Espiritualmente siempre Estará con nosotros Esta canción va dedicada especialmente A él y a todos ustedes Estás aquí Te puedo sentir Y siempre estarás Tu alegre expresión Y tierna mirada Te hacen especial Juntos crecimos Y compartimos Momentos de felicidad Tu mente joven Y bien abierta Ver el horizonte Ver el horizonte Más allá Estás aquí Conmigo Estás aquí Estás aquí Padre y amigo Estás aquí Te amo Hermano Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Hermano 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 Tu alma joven Brilla luz Y alegría, así eres tú Tu alma joven, vivirá por siempre, por siempre, por siempre Estás aquí, conmigo Estás aquí, Padre Amigo Estás aquí, te amo Estás aquí, hermano Te amo, te amo, 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 hermano Te amo, hermano